Yo desde pequeño, desde los 11 años, he tenido pasión por los gráficos por ordenador, empecé con Photoshop, por otro lado fotografía, siempre he sentido que me traía los píxeles realmente. Entonces estudié ingeniería industrial un poco por miedo a que me quitaran esa pasión, el hecho de tener que estudiarlo, hacer exámenes o cosas muy técnicas que realmente no me interesaban, yo voy a la práctica. Entonces descubrí este máster en efectos visuales en un TAT y como que vi que daban lo que siempre había querido estudiar y no creía que pudiera existir. No dejé la ingeniería en principio sino que seguí haciéndola. En cuanto llegué aquí dos semanas vi que la ingeniería no tenía futuro para mí. El máster me aportó justamente el tener la visión global de todo lo que se puede hacer dentro de este sector y es que según lo ves, ves claramente cuál es la parte que te gusta a ti, lo que te llena y lo que mejor se te da, es lo más importante. Actualmente me encuentro trabajando como Miss Compositor en MPC, de Moving Picture Company, en Londres y estoy trabajando en proyectos del tamaño de The Martian, Piratas del Caribe o El Libro de la Selva. Lo mejor de todo es poder ver esos resultados en una pantalla con tu familia o tus amigos.